Saludame especialmente a Cintia Pamela, hasta el Guante Cedros, un fuerte abrazo a la distancia, los miro desde Nueva Jersey. También Patricia Mejía, conectada, Magdiel Ruiz, yo amanecí amargado, dice, porque tengo que ir a trabajar. Cruz Lemus, saludo, buenos días. Él tiene problemas, mira. Sí, ¿verdad? Él tiene problemas. Porque debe levantarse agradecido, porque tiene donde ir a trabajar. Papá, hay después, por eso, no hombre, el que es responsable el domingo ya se cuida. Se toma su sopita de mondongo el domingo, o su sopita de carne de res, o su sopita de marinera, con un poquito de líquido, ¿verdad? Un poquito de líquido, y para ahí, y ya su problema resuelto, se va a dormir ocho horas, y puede venir ya el siguiente día sin la cara arrugada. Relajado. Sin los ojos pegados, ya bien pintado, o pintada. O pintada, porque las mujeres se pintan también. Muy bien, bueno, Rey David Ávila Ramos dice, buenos días, bendiciones, Carlos Castro, Cecia tiene cuello de tortuga, dicen, no, pero el vestido no es cuello de tortuga de Cecia. Patricia Mejía, buenos días, Dios les bendiga, saludos, Carolina, éxito, Dios les bendiga, también buenas tardes. Desde Moscú, Rusia, saludos a todo el staff, buenos días, saludos a la familia Martínez Cabrera, hasta la 3 de mayo, saludos a los tres, se ven súper bien, dice. Yohana Ramos, muy buenos días, bendiciones, gracias a Dios por un nuevo despertar, un despertar más, que tengan una excelente semana bajo la cobertura del Todopoderoso, así sea. Daniel Domingo, buenos días, saludos cordiales, periodistas, por favor, hablen de estas embajadas, hay maltrato. Nos cansamos de tanto consulado haciendo nada, y de tanta embajada solo ganando salarios y no atendiendo a la población, nos cansamos, pero vamos a seguir en ello. Dice aquí Mario Pinto, buenos días, Cecia, Evaristo Díaz Nieto, buenos días, bendiciones para todos, les saludo desde Nicaragua, saludos a todos los que nos ven en Nicaragua, comando del desierto, lindas esas dos mujeres, saludo. José Licona, saludos desde Nueva York, en Morazán, lloro, dice Claudia Fonseca. Qué ofensivos conmigo, no sean así, soy yo lo que dice ese bárbaro. Qué bellas esas mujeres. O sea. Otras. Bueno, el feincito soy yo, pues siga. Lea mi mensaje, aquí en España hay problemas con estos consulados, dice. Antonio Martínez, buenos días, saludos, Obaldo Rodríguez, saludos desde Iowa, al hinchado de Eduardo Maldonado. No, no, papá, yo estoy desinflado. Boris Olasco, buenos días, desde Nueva Jersey. Sí, porque dejaron de subir las repeticiones de las noticias del día al YouTube, dice. No, siempre están. Siempre están. A través de HCH en vivo, ahí usted la va a encontrar. Siempre están, siempre están. También Willy López dice, saludos desde Detroit, Michigan. Saludos, Carlos Castro. Cecia dice, hola, Norberto Pineda, saludos desde Villanueva. Miguel dice, feliz lunes para todos. Gracias a todos los que están conectados a esta hora. Gracias a Marta Hernández, Antonio Bonilla, Yami Padilla, Carlos Castro, Daniel Fuentes, Jimmy Oseguera, Marlon Mejía y a todos los que se siguen conectando desde muy temprano. Douglas Flores, yo ya estoy activo. Ya, no, qué barbaridad. Carlos Martínez, hola, buenos días.